La bala de la banja junto a la bala de la banja y lo puedes hacer levantar la av veto dale, dale, dale 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 Y el suelo Shine y como la mala chacosa Sigan sentiva manos arriba mando bien arriba que estamos de gira dale Porque el amor, la mano se alombra Y a mi para vos, para vos Para todos los días que ahora se nos viene El que no está haciendo carne Y yo pienso, ¿qué es lo que pasa? Con las manos vengan y nos hacemos palmas, palmas Si no eras así, cuando te conocí Y yo pienso, ¿qué es lo que pasa? Otra vez, ¿cómo dices? Y yo quiero saber que te vas a ¿Qué pasa, mi amor? Que te va de la gran gana Dale, que va Si no eras así, cuando te conocí El grito de la mujer, con la de poder Es el pasado, es quizás ya Decí que si no, no, ya no va a pasar Es la de que llamo Y le quiero un mensaje y no me comienzas Y dime qué te pasa, dime la verdad O si no la gusta, me faltará Creo que tenemos que estarla, estarla con vos Amigos, los piernas Con las manos vengan y nos hacemos palmas Lo que nunca se va en la canción Y la vida, la toda la vida, la vida Porque lo tratan bien, hermano, la gana Y esto dice, dice, dice Yo quiero saber que te pasa, mi amor Yo quiero saber que te pasa, mi amor Que te va de la gran gana Otra vez, ¿cómo dices? A ver, si no eras así, cuando te conocí El grito de la mujer, con la mañana Y con la mañana y lo que te ves Y con la mañana y lo que te ves Oye, soy como vos y llamada a saco, rayame y palavo, palavo Y seguimos con la mano